Llegó un señor en un carrito, pero chiquitito, a la mierdita. Carrito chiquitito, y le dice al gasolinero, ¡Mano! Deme un octavo de gasolina, por favor. Y le eche el octavo de gasolina. Póngame medio octavo de aceite en el motor, por favor. El gasolinero como la gran puta. Échale unas gotitas de agua al radiador, por favor. ¿No quiere que limpen las llantas de un pego y la gran puta?